Número 1 Mi carrera Luz 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 uno de ellos se tiró mira eso, tumbé a uno, tumbé a uno yo también, en el helicóptero y el otro mete un bug, cuidado ahí, está ahí buena yo tengo a king no, 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 no ee y a rayo ay 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 no, no puedo creer derafame un gol y el jefe esta aquí me tardan en el parque el jefe esta allí Se muere un segundo. Ya, me di un tiro. ¡Cabrame lo que va a matar! ¡De mate ese cabrón! ¡De mate ese cabrón! ¡Máta que lo va a matar! ¡Revíbelo! ¡Revíbelo! ¡Yo estoy a dos de vida! ¡No está el líder! ¡Abron! ¡Yo tengo otra gente con todo! Ok, vamos para allá. ¡Ese cabrón de Irma! ¡Mandando a escudo por allá! ¡Ese estaba buscando yo! ¡Ese cabrón de la escudo! ¡Si él está por allá por el carajo viejo! ¡Ah cabrón! ¡Yo lo vengo! ¡Abron! ¡Ese va para acá mismo que voy a cerrar! ¡Es un tío! ¡Ese va para acá! ¡Ese va para allá! ¡Ese va para acá! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, que la vamos a ver! ¡Ey, esta vela que he cogido! ¡Ey, esta la he instalado! ¡El mechic! Este... ¿Me puede dar balas de sniper? Y balas de shotgun, pero que tengo un 6 nada más ... Estoy aquí Ahí está bien Vámonos de aquí, fíjate esto ¡Eres loca! ¿Qué es que hay que hacer de reto? ¡Fíjate de reto! ¡Llámenos cuando llega la gente, cabrón! ¡Espera que el ciclo se escuja de nuevo! ¡Es que iba a ser ahora! ¿Dónde está el teléfono? ¡Vamos a seguir buscando a los cobrantes! ¡Cabrón! ¡Yo no tengo ni balas! ¡Cabrón! ¡Miche madre! no voy a disfrazar para abrir los cofres yo sé que por aquí hay una ah, si ya oisbos está abriéndolo ya yo tengo una en oro la tengo pégate ahora cae un cofres ya voy a ponerlo en oro chicos, quédate quieto y abre un cofres ahora el suyo, el suyo como un red lo que no me aparece son red lo que no me aparece son balas balas de choco es lo que no me aparece y subo hasta los últimos arriba bueno hasta los últimos, hasta el cuarto piso yo creo ah, por ahí que bajó tú lo conseguiste ahí 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 aquí cayó por las escaleras hay dos snipers ahí 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 vengo ahí vengo vengo en este vengo Tómalo, parece un boss, cabrón. ¡Toma! ¡Wow, cabrón! ¡Tómalo, tu meca, cabrón! ¡Mátalo! ¡Mátalo, cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hablo, cabrón! ¡Ya hablo, cabrón! ¿Tú sabes cuánto llevo? Apenas yo llevo 360. Eso me cuenta, ¿verdad? Como daño, ¿verdad? Sí, te cuenta. Como que estás en la agencia. ¡Ya, cabrón! ¡Vámonos! ¡Viene más gente! ¡Viene más gente! ¿Cuántos, cuántos? ¡Uno! ¡Veo uno! ¡Mándale! ¡Toma! ¡Esto fue doble tiro! ¡Vamos! 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 ¡De una! ¡Mira todo ese luteo! ¡No! ¡No nos arreglemos! ¡Mira todo ese luteo! ¡Mira todo ese luteo! ¡Mira todo ese luteo! ¡No te lo ve! ¡Mira todo ese luteo! ¡Mira todo ese luteo! ¡Mira todo ese luteo! ¡Mira todo ese luteo! Yo tengo la pistola aquí. Yo estoy bien, yo no tengo escopeta buena, pero estoy bien. No, yo conseguí una escopeta de un cofre, cabrón, pesa. Pero yo se hizo una escopeta de esa violeta para ahí. ¿Quién la cobió? Trapa. Si trapa es un draca. El pano no, cabrón. Él puede tener 10 escopetas y no te acerca una, cabrón, por ponerla aquí. Hay que trapa y coja con ese escopeta de ese pelo, oíste. Le va a partir la caca, cabrón. La vena está, cabrón. La otra, la es rápida. Bueno, yo espero que entre seis y pico materiales me dé una batalla. Macho, el gallo hay uno, tres. Cabrón, eso es lo que yo tengo. Casi 400 de material. Entre todos. Macho, yo no tengo batería. No, 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 no. Macho, macho. Macho, macho. No, 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 no. No, 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 no. Lo veo, lo veo. Acho se sacó a la 10.500. Cabrón, se están moviendo como un bot. Es un bot. Toma, le metí por 100. Buena, hoy. Buena, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cabrón. Es un maldito... Deceptor. ¿Y dónde están los materiales? Ay, el pana dice que los bots no construyen, cabrón. Es solamente poner una pared y siguen caminando. Hay bots que brincan. Hay bots que construyen, que ponen una pared y una escalera y brincan. Y una nambula. Sí, cabrón, y te brincan como 800 veces, cabrón. Y tú los mira, cabrón, fallando tiros, pero parecen usarse abajo. Ya no, 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 no. Pero me quedan 5 balas del sniper. Mira, uuuh, me tiraron. Mira dónde está. Mira dónde está. ¿De dónde? Mira dónde está, allá abajo. No lo vayas a cazar, no lo vayas a cazar. ¿Dónde, carajo? Ya lo vi, ya lo vi. Está allá abajo. Si, 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 si. Le metieron, le metieron, ya está tirado. Le metí, cabrón. Cien. Acho, alguien lo pilló, cabrón. Oh, no, 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 no. Le metí, cabrón, cien. Acho, mira cómo viene, maca, cabrón. van d me es el y pero ¡Cabrón, me la van de aquí! ¡Para que lo maten ahí abajo! ¡Hala, hay una pistola de moro ahí! ¡Aaron, déjame hacer los minis! Tranquilo, papá, que me pula, tío ¡Ah, cabrón! ¡Que de puta tenía dos... ¡Dos 50! A México no estoy diciendo, pero me pula, tío ¡Aaron, yo voy a coger esa mierda y voy a volar la... ¡Diga la, dale, dale! ¡Venga aiar el cartera! ¡Ay, chum, me están tirando, oíte! ¡Mira, trampa! ¡Ahora la madre madre! ¡Yo no te voy a la buscar! ¡Polirla, polirla, concierta! ¡No tiene pistolas! ¡Mira a los allí! ¡Mira los allí, la pitaña! ¡Mira a los allí, la pitaña! ¡Ya los tengo, están laqueando! ¡Ah, guau! cabrón, vamos a movernos por aquí ah cabrón, tenemos gente aquí yo lo estoy diciendo que tienen uno ahí uno cabrón, tenemos dos aquí toma 5 ¿a cuál? el de arriba, el de arriba el de abajo cabrón, hay uno aquí, si me estás tirando también de otro lado chico, pero dale y sube cabrón, me estás tirando me estás tirando de dos lados cabrón, si no se te ha tapado un bonga, cabrón de una vamos a la máscita, vamos a la máscita a la cumbia, ché, ché, ché cabrón, dale, dale que te quiero que mimi toma, tocao, toma sigue, sigue tirándole cabrón, sigue tirándole te voy a jugar bien se fue, se fue, se fue se fue, lo caigo y se arrancó correr cabrón, mérala aquí chico, está en la... y no voy a morrer cabrón, me vas a hacer cabrón, me vas a hacer cabrón, está aquí conmigo cabrón, está aquí conmigo cabrón, me estás tirando me estás tirando de otro lado espérate, espérate como toque tumbao, tumbao, tumbao salta aquel, salta aquel salta aquel el otro murió toma puta, puta, puta es aquí, es aquí dale, asómate cabrón ¡Abrame ese tipo de bumbú! ¡Nomás! Y el otro murió. ¡Mira a este! ¡Sí! 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 ¡ yok le vi! ¡No! ¡ meses! ¡No! ¡No vayaroo! ¡Hey! ¡Works! ¡Leop Traffic! ¡No! de una manera que yo no puedo ni ver, cabrón. Cabrón, ¿dónde es este hijo de puta? Ahí abajo. Está en la montaña, cabrón. Está en la montaña, está allá abajo. Mira, vigilen hasta abajo. Mira esto. No me ha visto. Cabrón, hay uno arriba. ¿Qué? Esto me está laqueando. Me voy a cagar en la madre. Esto me está laqueando. Laqueando. Cabrón, va por ti, va por ti. Va por ti, va por ti. Me jodió. Me jodió, caram. ¡Fuera! ¡Ayudemos! ¡Ayudemos! ¡Aaah! Uno nada más se está curando. Se está curando. ¡Aaah! 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 ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Aaah! 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 ¡Queda uno! ¡Aaah! ¡Ayúdenme! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Hasta arriba! Sí, cabrón, no sé en dónde Específicamente no sé en dónde ¡Está arriba de mí, está arriba de mí! ¡Eso es que queda y yo maté a otro, cabrón! ¡Yabla, cabrón! ¡Qué juegando! ¡Vamos, máxima, cabrón! ¡Esta es tu gloria máxima! ¡No te creo, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No le dé la espalda, cabrón, no le dé la espalda! ¡Cabrón, yo necesito llegar a la cima, cabrón! ¡Cambia, saco! 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 Yo estaba... Yo estaba... Yo maté al tipo Iba a matar al otro y la mierda se me cambia a la construcción ¡Cambia, saco! ¡Y si que no hay, cabrón! ¡Y sigue en la construcción! ¡Rompe eso! ¡Cambia, no me dejan! Nos vemos, hermano ¿Dónde tú estás? Ya te vi Construye, construye, no te veas ¿Por qué te está buscando? Él no sabía que tú estabas ahí Sí, cabrón, no sé que me está buscando No sé, cabrón, no sé Si quieres sniper, cuidado ¡No! 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 ¡No te veas! ¡No, no te veas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¿Qué era, cabrón? ¿Qué pasó? ¡Puñeta! ¡Buena, buena! ¡Hacho, cabrón! ¡Que estaba al lado de acá ya! ¡Cabrón! ¡Que lo haces, es verdad! ¡Cabrón, no! ¡Espera! ¡Lo venía a ver! ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!